¿Tú estás dispuesto a perder a Rubí? Dispuesto. Hay cosas que uno nunca está dispuesto a perderlas. Yo ya la perdí, Gladys. O mejor dicho, llegué tarde. Cuando conocí a Rubí, ella ya amaba a Víctor Alfonso. De modo que... lo que no supe entender entonces... es lo que ahora sí comprendo. Que Rubí, mi esposa, es en realidad mujer, pero para un solo hombre. Eso es mentira, Leonardo. Eso son tonterías. Pasaron muchos años. Bueno, fíjate que sí, pero no. No entiendo. Pasaron muchos años, pero se siguen amando. Víctor Alfonso me ama a mí, Leonardo. Y no estoy dispuesta a que nadie me lo quite. Gladys, creo que no tenemos más remedio que aceptar la realidad, por dura que sea. Ellos se quieren. ¿Sí? Así es. Por mucho que eso nos haga sufrir... por muy difícil que sea aceptarlo... no tenemos más remedio que entenderlo. Ellos... se aman. Doctor Miranda, usted me está pidiendo que retire los cargos contra su hermano. Eso fue lo que dijo. Por favor, comisario. Pero no entiendo nada. Solo fue un malentendido. ¿Y la llamada de los 30 millones de bolívares... para el regreso de las niñas? También fue un malentendido. Doctor Miranda, ¿usted está seguro que fue un malentendido? Solo retire los cargos, comisario. Solo eso. Por favor, comisario. Vamos, Rubilla. No te preocupes. Nelson la va a traer, Rubi. ¿Y si todo es una mentira? ¿Y si de verdad ella se escapó? Ay, chico, Dios mío. Yo no quiero pensar que pasó toda la noche afuera. Ay, ni lo pienses. Ya sabes que está con su tío y por lo tanto está bien. Bueno, chica, ¿entonces cuándo la voy a ver? Buenos días. Buenos días. Buenos días, mi amor. ¿Dónde está Alfoncina? Ay, ya tu tío Nelson la va a traer, querida. Pero ya se perdió. Café caliente. Ay, gracias a Dios, Fermina. Café caliente. Deja la bandeja ahí. Sí, sí. Y te llevas a las niñas a desayunar, por favor. Sí, señora. Ande abajo, mire. Fermina le va a preparar un desayuno especial, especial, especial. ¡Tengo una, hombre! ¡Vájale, especial, especial, especial! Mi niña, despiéndese. Tenemos que buscar el sustento. Yo no quiero que tú me mueras de hambre, Lili. Yo no quiero perderte otra vez, mi amor. Vamos, vamos, el policía, los zapatos. Ven, la patita. Y el otro. Y el otro, el zapatito. Ay, señorito Nelson, esa muchacha no va a aparecer. Ay, Dios mío, ¿dónde se habrá metido? Seguro que fue la policía, señorito Nelson. Ay, ¿qué policía? Ni que nada, Dorila. Esa Alfonsina debe estar por ahí. Mira, si no conseguimos a esa niña, nos metemos en tremendo lío todos, ¿ok? Además, mi amor, tú fuiste la que la sacaste de la casa, acuérdate. Sí, pero por orden expresa de la señora Lucrecia de Miranda. Mira, Dorila, no te hagas la inocente. Vamos a seguir buscando, que eso es lo que nos interesa. Mira, me preferí ir a buscar la pie, Dorila. Así no se van a esconder. Maldita loquita, ¿no? A ver, vine. Ay, una limosnita, señora. Señora, una limosnita para darle de comer a mi hija. Una limosnita. A mi hija. A mi hija. Claro que dice, no tengo miedo, que yo no te voy a hacer daño. Maldita, señora. Señora, por favor. Una limosnita. Ay, para darle de comer. Ay, gracias a Dios. Yo te creí perdida. Y ahí te he comido. Mi niño, no te voy a comer. Ay, que linda, que linda. Ay, que linda. Ay, que linda. Lucrecia, ¿por qué Nelson no ha traído a Alfoncina? Ay, tranquilízate, chica. Esto no es un juego. Ay, tú también serénate, Víctor Alfonso, por favor. Cuando vea a la niña. ¿Por qué no se ha sabido nada de ella? ¿Por qué no ha llegado? Pero es que ustedes creen que la gente no duerme. ¿Y tú crees que sea el momento para que el desgraciado ese esté durmiendo? Es que ahora mismo... Mira, no compliques la cosa, Víctor Alfonso. Ya Nelson debe estar por llegar con la niña, con mi nieta. ¿Con tu nieta? Ay, Dios mío, a ti te encanta ver la vida como si fuera una tragedia. Ya se te dijo todo, fue una broma, un festejo para tus niñas. Que eso no te lo crees ni tú misma, mamá. Ay, bueno, yo no voy a discutir eso ahora, por favor. Ya Nelson debe estar por llegar con la niña. Tranquilízate, ¿entiendes? Esa Alfonsina, Dorila. Esa Alfonsina, Dorila, mírala. Esa Alfonsina. Ya no más eso fue aquella vez que llamé, te olvidé, por supuesto que sí, que así fue. Ya no más es inútil hablar de tus errores, porque el tiempo voló y no ha dejado explicaciones. Ya no más eso fue aquella vez que llamé, te olvidé, por supuesto que sí, que así fue. Ya no más, ya no busques lo que te viste, déjame, nunca olvides que tú te fuiste. Ya no más alguien ronda y está enamorado.